Hoy voy a hacer una tarta de queso muy fácil, muy económica y rapidísima de hacer. Espérate a ver cómo la hago después de la intro. Hola, me llamo Esther, hago los trabajos en mis dulces bizcochos. Hoy vamos a hacer una tarta de queso realmente exquisita, muy fácil y además muy económica. La vamos a hacer en cuestión de minutos, la masa. Luego en el horno tardaremos unos 50 minutos. Pero es muy fácil, económica y rápida de hacer. Voy a utilizar para ello un molde desmontable de 20 centímetros de diámetro. Y le voy a poner una hoja de papel de horno humedecida con agua. Esta hoja ya viene previamente cortada, pero podemos utilizar cualquier papel de horno, aunque vengan rollos. Mide 38 por 42, pero el formato es indiferente. Podemos utilizar cualquiera. Y quiero agradeceros que veáis mis vídeos y me gustaría pediros que os suscribierais a mi canal, que me deis un like y que compartáis. Con eso me ayudáis mucho. Bueno, pues vamos a empezar preparando el molde y reservando para después. Nos vemos ahora mismo. Bueno, pues aquí tengo la hoja y vamos a pasarla por un poquito de agua. La mojamos. La humedecemos bien, no hay ningún problema. Y ahora voy a escurrirla bien. Le quito el exceso de agua, porque no es conveniente que quede con mucha agua, si no luego se va a quedar en la tarta. Entonces lo escurrimos bien, no hay ningún problema. Y ahora lo vamos a poner dentro del molde. Bueno, pues ya tenemos el molde y la hojita mojada y escurrida. Lo que vamos a hacer es colocarla lo mejor que podamos dentro. Precisamente por eso mojamos el papel de horno, para que luego lo podamos adaptar bien sin problemas al molde. De esta manera no tenemos que engrasar el molde, ni enharinarlo, ni nada parecido. Simplemente la preparación del molde es esta. Humedecer el papel, escurrirlo y colocarlo en el molde. Bueno, pues ya tenemos el molde preparado. Ahora vamos a precalentar el horno. Y mientras se precalienta, vamos haciendo la masa de la tarta. Vamos al horno. Vamos a precalentar el horno para entrar la tarta de queso. Y lo vamos a poner a 20 minutos y 180 grados centígrados. Bueno, pues hoy vamos a hacer una tarta de queso que está deliciosa. Muy fácil, muy fácil y muy económica. Y además que la masa la hacemos solo en unos minutos. No se tarda nada. Ya sabéis, como siempre, que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Ahora os voy a ir diciendo los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar, en primer lugar, 500 gramos de queso crema. Yo voy a utilizar 200 gramos de queso azul y 300 gramos del queso crema normal. Pero vosotros podéis utilizar los 500 gramos del queso crema normal. No hay ningún problema. Vamos a utilizar también 300 gramos de nata líquida. Debe tener, como mínimo, un 35% en materia grasa. Vamos a utilizar también 200 gramos de azúcar. 100 gramos de harina de maíz. Si no tenéis harina de maíz, también podéis utilizar harina común todo uso. Tres huevos de tamaño más bien grande. Un sobre de levadura. Este tiene 15 gramos de peso. Y un pellizco de sal. Vamos a comenzar de una manera tan sencilla como ponerlo todo en el vaso de la Thermomix. Primero la nata. Vamos a poner el queso crema. El azúcar. Los huevos. Ya sabéis que me gusta ir poniendo uno a uno, para comprobar que todos están en perfecto estado. Ahora vamos a poner la sal. La harina de maíz. Y el sobre de levadura. Mezclamos así un poquito con la espátula, para que no salga volando la harina. Cerramos la máquina. Y le ponemos el tapón. No queremos que salga volando todo. Y lo vamos a programar 40 segundos. A velocidad 5. Ya lo tenemos. Y mirad. En tan solo 40 segundos, tenemos nuestra mezcla preparada, o nuestra masa, para ponerla en el molde. ¿Veis qué textura tiene? Ideal. Si quedara un poquito de harina, o cualquier otra cosa sin mezclar, le damos una vuelta a la espátula y lo mezclamos. Pero ¿veis el aspecto tan rico que tiene la crema? Bueno, ahora la vamos a poner en el molde. Bueno, pues aquí tenemos nuestro molde. Y aquí, nuestra masa preparada para ponerla en el molde. Lo volcamos. Bueno, pues ya tenemos toda nuestra masa, o nuestra mezcla, en el molde. Lo movemos un poquito así. Y lo alisamos un poco, para que se adapte la masa al molde y al papel. Y nos lo llevamos para el horno. Lo vamos a programar 50 minutos. A 180 grados centígrados. Lo ponemos en medio del horno, en la bandeja mediana. Y vamos a ver. Pues ya han pasado 50 minutos exactos y ya tenemos nuestra tarta de queso. Mirad, qué aspecto más rico tiene. Es normal que se mueva así cuando se saca del horno. Es normal también que empiece a bajar una vez que empiece a enfriar. No se debe nunca desmoldar en caliente. Hay que esperar a que enfríe y después desmoldar. Enfriarla a temperatura ambiente. Después centrarla al frigorífico, porque de esta manera la desmoldamos muy bien en frío, sin ningún problema y no se rompe. Aquí tenemos nuestra tarta, que huele de maravilla y que debe estar igual de rica. Ya la tenemos fría. La hemos sacado del frigorífico y la tenemos perfecta para desmoldar. Entonces, vamos a abrir el molde y a desmoldar. ¿Veis? Lo fácil que es desmoldar con el papel de horno. Lo hacemos con cuidado para no romperla. Ya la tenemos y ahora la vamos a poner en un plato para servir. Lo único que tenemos que hacer es, es quitar el papel. ¿Veis lo fácil? ¿Veis qué maravilla de tarta? La ponemos en la fuente para servir. Y ya tenemos nuestra riquísima tarta de queso. Pues ahora la voy a cortar para que veáis el corte tan fantástico que tiene. Mirad, es una maravilla de tarta. Lo bien que huele y no os podéis imaginar lo riquísima que está. Os aseguro que es la mejor tarta de queso del mundo. La más fácil y la más económica. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os suscribáis a mi canal. Que me deis un like. Y que compartáis. Muchas gracias.